Buenas tardes en este mi cuarto video tutorial les enseñare dos juegos para Android, son de defensa, bueno los juegos son Drone Attack que lo puedes descargar desde Aptoide Drone Attack, si no entienden en la descripcion les dejare los nombres correctos y el link de Android Battle, es otro juego, les enseñare algo breve de como se juegan estos juegos, empezamos con Drone Attack, se puede descargar desde Aptoide, lo abren, es un juego de aviones, dosis, no thanks, esperen a que cargue, es como de un tiburón ese, ponen en play, ponen a bajarlo, se baje, en la campaña, apenas voy en este, brigada, ponen en continuar, en este a usted la planan y se mueve, el boton lo tiene escondido y a usted la planan, ustedes, con este boton es la matralladora, este con este, lanzas cohetes, los dejas caer pues son como misiles, ya ustedes se mueven así, 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 ustedes son los que están aventando misiles para abajo, acá con este disparas, ah ya, acá arriba te dice, cuántos de estos tienes que matar, por ejemplo, en esta, cuántos aviones, en este, en el nivel que voy tengo que matar 19, 20 perdón, dije 19 porque llevo uno más, marito, ya ustedes, ya, bueno, esto se trata, este juego, que es nombrado como, si, si, drone attack, drone attack, perdón, lo pueden descargar desde aptoide, el otro juego se llama, el hidro battle, se trata de helicópteros, es de defensa, Es como de De juguete al helicóptero Están en una casa Por ejemplo en una sala Y ya ustedes luchan contra otros Les enseñaré como se juega este juego De que se trata Bueno Tiene una buena calidad gráfica Y un buen Y se escucha bien Tiene un buen sonido Le ponen en play Le ponen aquí En este por ejemplo Justin Mod Es el que me gusta más Round 5 Esperan a que cargue No se que significa eso Pero yo siempre lo subo a 100 Y me carga más rápido Yo a que cargue Le ponen en go Ustedes son ese helicóptero Van a pelear Por ejemplo está el otro allá Yo a ustedes con este voltean Disparan con este Con el que tiene un signo de fuego Y con el que tiene un cañón Lo avientan Por ejemplo así Necesitan ganar al otro A lo del otro equipo Es uno contra uno Para que Ahí está Y ustedes se mueven así Disculpen por la calidad Verdad Pero No se porque se miren así En mi cama Y ustedes así Sparan Y pues Ya me juntaron Yo no soy tan bueno Verdad Pero Cada semana Les Les traeré Nuevos juegos Que espero Y les guste Bueno este video De esto se trató No No pongo más juegos Porque no dura mucho La cámara No No más tiene 6 minutos Les espero Y les haya gustado Y el Por si no saben Descargar Aptoide En mi video pasado Les enseñé Como era Para que descarguen Drone Attack Es muy Muy buen juego Y Elite Droid Battle Se los dejaré Les dejaré link En la descripción Del video Espero Y les haya gustado Soy Roberto Loano Roberto Loano Ojalá y se suscriban Porque Es mi cuarto video Y soy aficionado En Cosas de Android Y Pues Suscríbanse Adiós